Hola amigos de WorldVentures, ¿cómo están? Quiero mandarle saludos desde Hawaii, Maui, Hawaii. Saludos, ¿a quién vamos a saludar Claudia? Juan Felipe y Cristian. ¿Y a quién vamos a saludar? Y a Peter y... Alex. Alex, sí. Y Johanna también, a Claudia también, a Ángel. Amigos, quiero compartir aquí, estoy con un par de amigas que son de Arizona. Hola. Aquí con WorldVentures estamos en un evento que se llama Journey. Johnny, increíble. ¿Qué tal el evento? ¿Qué tal estado? Padrísimo. Lo mejor, los esperamos al año que entra. Espectacular. No se lo deben de perder. Excelente. Estaba haciendo una entrevista, fíjense, no les he dicho a ustedes, una entrevista al RMD, Director General de Marketing de Australia, y me estaba explicando cómo debemos tener visión para los países que aún no abren, cómo podemos ser pioneros, porque cuando él empezó no había ni un solo viaje en Australia. De hecho, el primer Dream Trip, él creo que llegó hasta Director de Marketing y nunca había ido a un viaje. El primer Dream Trip lo planeó él, con 20 personas de su equipo. Entonces, quiero que tengan visión y quería mandarles un saludo personal porque... Me voy a poner aquí para que me vean aquí mis amigos también. Quiero mandarles un saludo personal porque quiero felicitarlos por la visión que han tenido. O sea, ustedes han decidido creer antes de que exista donde ustedes están. Ustedes han decidido tener la capacidad de transferir visión a otros y es lo que va a tomar. Y quiero darle muchísimas gracias por estar en contacto conmigo, por su amistad, por su apoyo. Y estoy muy emocionado porque somos los pioneros en español. Vamos a estar un día en un yate acá en Hawái y vamos a estar hablando de los primeros días. Y aquí está el Director Internacional de Marketing, de Interneto, Marc Acera. Me llamo Marcos, poquito, poquito. Muy. ¿Cuál es el potencial para el mercado español? Muchos grandes, huge, enormous. El potencial es increíble. Millones de usuarios en toda Latinoamérica. No solamente millones de dólares. Muchos, muchos más potenciales, por cierto. Un día, muy pronto, sin duda. No podemos esperarnos. Estamos emocionados de eso. Gracias, Marc. Adiós. Muchas gracias. Me aprecio. Ahí está nuestro Director Internacional de Entrenamiento, Marc Acera. Agárrense de esa visión porque vamos a lo grande. Y viene muy pronto. Nos vemos muy pronto. Bye.